¿Qué es el Partido Renovación Social? Entre otras cosas, pues el requerimiento mínimo para poder permanecer. Sí, de hecho construir siempre es un trabajo fuerte, picar piedra, ser los primeros que empecemos con un proyecto nuevo. Es algo interesante, digo, siempre es complicado empezar a hablarles sobre un partido que muchas personas no conocían. Afortunadamente, algunas personas que ya nos conocen, que hemos caminado y que hemos ayudado en algunas gestiones hace algunos años, pues lo ven con muy buenos ojos, lo ven interesante porque, primero que nada, nadie de la planilla ha sido regidor o ha sido candidato. Entonces, ven una planilla nueva, una planilla ciudadana, una planilla comprometida con la gestión y el trabajo. Creo que lo que nos ha brindado la confianza de la gente es que decimos si se puede y si vemos que es algo más para más tiempo, le decimos esto es un mes en dos meses o esto no lo podemos resolver porque no es de nuestra competencia. ¿Te dará tiempo en estos dos años, aunque ciertamente uno ya prácticamente va a hacer preparación para la siguiente contienda? Nosotros hemos venido diciendo y hemos venido platicando que somos un proyecto de mediano y largo plazo y cuando vamos a competir para un maratón tenemos que ir con esa paciencia y esa prudencia porque no es un tema de velocidad. Creo que estos dos años nos van a servir para sentar las bases y empezar a generar resultados, resultados si desde este mes de junio, julio, empezamos a trabajar. Es decir, para nosotros, nosotros vemos que es de dos años y medio porque una vez que termine el 5 de junio, una vez que las elecciones se hayan cerrado, empieza el trabajo, empieza esa responsabilidad. De preparación. De preparación, hacer diagnóstico, buscar ya los proyectos que se van a encaminar, buscar las relaciones en las dependencias estatales y federales para que el siguiente año se empiecen a dar resultados. A los primeros meses del siguiente año tiene que haber resultados. Hay varias estrategias para que eso se pueda hacer. ¿Cuál sería una de ellas para darle certeza y confianza a la ciudadanía? Hay proyectos para el municipio de Jojo que lo que falta es terminar de cerrar la gestión, terminar de cerrar el trámite, terminar el expediente. Y ese expediente se puede terminar en tres, cuatro meses si le ponemos atención. Claro. Así es. Entonces, creo que hay un recurso etiquetado para el gobierno municipal de Jojo, exclusivamente para el tema del agua potable. Y también tenemos que hacer un recurso etiquetado para el gobierno municipal de Jojo, que tendríamos que rastrear en qué parte se quedó atorada para que podamos resolver ese asunto. Y te lo comento, hemos resuelto proyectos que han estado olvidados, han estado empolvados, y hemos buscado la forma y los mecanismos para reactivarlos con SCT, revalidando los proyectos, pagando los permisos correspondientes a Zagarpa, pagando los permisos correspondientes a Semarnat, pagando los permisos y derechos que tenemos que hacer a Conagua, y estar en la Federación, estar en la Secretaría de Hacienda, que les asigne el techo financiero, y una vez que viene el techo financiero, puede participar en el PEF. Y que en un momento dado, cumplan con todos los requerimientos para la integración del expediente, y así puedan darles trámite. Un proyecto completo, un proyecto validado, lo hemos venido diciendo, es oro molido. En algún lugar vamos a encontrar la fuente de financiamiento, el gobierno federal tiene varios rubros, el gobierno del estado también tiene algunos, como Fonregión, FAFED, etc. Y que si no se presentan esos proyectos, el recurso no se utiliza. Claro. Ahora, hablaremos de capacitación en un momento dado, ahora que dices que los integrantes de tu planilla no son o no han estado involucrados en el tema político, ahora sí para estar en la administración pública, pues deberán de tener ciertos conocimientos. ¿Se habla de eso, de una preparación para quienes estén al frente del gobierno municipal? Creo que lo que hemos aprendido es que la gente común, digamos, vamos a decirle así, el mismo sentido común de atender y de resolver problemas es lo que puede hacer un cambio. Porque muchas de las veces es necesario la parte técnica, pero esa parte viene en el área de los directores. En el área de la planilla del Cabildo, creo que lo que necesitamos es gente consciente, gente que ve necesidades y sensible y que hay que resolverlas. Creo que eso es lo que nosotros estamos provocando, que el área de deportes se atienda, que el área de salud se atienda, pero muchas de esas veces para eso debemos de tener siempre ese sentido humano, ese sentido de servicio, ahora sí que, como lo dicen algunas de las frases que nosotros hemos estado leyendo, ese servicio a la humanidad, pero siempre teniendo esa fe que los ideales del ser humano es vivir en sociedad, en convivencia y tratarnos como personas. Porque si nosotros entendemos que nos debemos de tratar como personas, entonces no los hacemos esperar, no les hacemos dar vueltas. Hay respeto desde entonces. Hay, exactamente. Tenemos que empezar a motivar y a fomentar los valores universales. ¿Qué dice tu familia de esta participación tuya en política? Pues primero que nada tuvimos que pedirle a la autorización y el permiso de la hija para que pudiéramos involucrarnos en este tema, de la esposa también, obviamente. Y están contentos porque de una u otra forma saben que hemos resuelto algunos otros problemas en algunos municipios que hay que caminar y viajar varias horas. Entonces algunos me preguntaban, oye, ¿enjojo por qué no lo han hecho? ¿Enjojo por qué no lo has hecho? Porque la respuesta es, hay gente que no se deja ayudar. Y cuando la gente no se deja ayudar, pues es difícil. Otros amigos me dicen, la respuesta es que hay maderas que no agarran el barniz. Por más que les dice uno cómo puede ser el caminito, ellos dicen que de esa forma no es posible. En un momento dado, contemplando la posibilidad de que no llegaras tú a la presidencia municipal, ¿podrías tú coayuvar a quien llegue para que todos estos temas se fortalezcan? Bueno, el compromiso de todos los gobiernos, una vez que terminan las elecciones, tiene que ser como cuando termina un partido de fútbol, darse la mano, se acaba la contienda, se acaba ese estrés, ese juego que se da. Y creo que en ese momento tendríamos que ver cuál es la participación y el granito de arena que va a aportar el partido Renovación Social. Nosotros estamos conscientes de que en este proceso de construcción de nuestro partido, nuestro objetivo principal es tener partido. Porque teniendo partido, lo hemos venido diciendo, vamos a ser una herramienta, vamos a ser un vehículo para poder ayudar a más gobiernos municipales, a nuestros compañeros que van a ser regidores en algunos municipios, y sobre todo a los ciudadanos con los que nos estamos empezando a involucrar en ese compromiso personal. Y ese es el compromiso que nosotros traemos como partido y como persona, ayudar. ¿Qué le dice Luis Manuel García López, candidato a la presidencia municipal de Santa Cruz, Jojocotlán, a sus contendientes? Que como lo acabo de decir, esta contienda, esta fiesta democrática, porque así lo debemos de vivir, hay mucha emoción en varios de ellos, en sus seguidores, en la gente que los ayuda. Creo que lo que tenemos que demostrar a la ciudadanía es ese respeto y esa madurez. Yo en lo particular tengo ya 42 años, creo que ya esto de berrinches y de ataques, y andar quitando lonas, y andar quitando bardas. Que casi no se da enjojo. Pues casi no se da, se ha venido dando, y a lo mejor son situaciones de climas de hostilidad que alguien quiere crear, pero la gente es inteligente, la gente sabe que el día 5 de junio el voto va a tener que ser libre y secreto, y que los adversarios que estamos en esta contienda, pues como lo hemos venido diciendo a los simpatizantes y militantes del Partido Renovación Social, estamos haciendo una historia. Toda esta contienda es la primera vez que somos tantos candidatos en cojo, y entonces esta historia que estamos haciendo, que estamos viviendo, que somos partícipes de ella, pues hagamos una historia bien, una historia de cordialidad, una historia de respeto. Alguien va a resultar ganador, como es en los partidos normales de fútbol o de algunas otras actividades ramas, pero lo principal es que la ciudadanía se lleve ese mensaje, que para poder salir del bache en el que estamos, tenemos que empezar con los valores universales, con el respeto, y si mejoramos el respeto, y si mejoramos la comunicación entre nosotros, pues los que van a ganar son los ciudadanos, son los electores. Pues muchísimas gracias por esta participación en este programa, conociendo a Luis Manuel García López, candidato a la presidencia municipal de Santa Cruz, Jojo Cotlán, por el Partido Renovación Social, todo el éxito, sabemos que el Partido Renovación Social tiene un gran reto por delante, y pues ojalá y la ciudadanía los favorezca con su voto, al mejor proyecto desde luego, que pueda dar de qué hablar para bien con Santa Cruz, Jojo Cotlán, Luis Manuel. Pues gracias, y este 5 de junio hagamos una historia diferente, juntos con Renovación Social, es posible que renovemos, Jojo, y sobre todo que renovemos la forma de hacer política. Y que voten por ti. Y que voten por Luis Manuel. Bien, pues muchas gracias a ustedes, amigos del Auditorio, por su compañía aquí en este programa, conociendo a Luis Manuel García López, candidato a la presidencia municipal de Santa Cruz, Jojo Cotlán. Gracias por su compañía, nos vemos la próxima, soy Rocío Aragón. Gracias.